¿Es por qué? Las contradicciones fueron la tónica de este lunes en el caso de Nabila Rifo. Los citados a declarar, Leonor Castro, la única mujer que estaba en la fiesta además de Nabila, Fernando Vilcha es amigo por más de dos décadas de Mauricio Ortega y Juan Mendoza. Lo relevante de su testimonio radica en que es el único invitado del asado que no bebió alcohol, el único sobrio supuestamente. Fue catalogado como el testigo clave el año pasado, y en esa calidad lo entrevistó en exclusiva a TVN. ¿Qué dijo? Por primera vez habla un testigo clave de esa noche. Bueno, lo tratamos de calmar afuera, todo eso. Y ahí Mauricio hizo andar el auto, quería salir en el auto, y no pudo sacar el auto. La declaración que fue refrendada ante Carabineros y la Fiscalía, siete meses después, dijo esto. Se ve tranquilo, se veía tranquilo. ¿Siempre? Siempre. Yo no lo he preguntado, y yo no lo he visto. Más que miente, trata de acomodar su testimonio. En la hipótesis de problemas en la pareja en el último tiempo, manquiaron ratificados con su propio testimonio. Hoy día por fin estamos escuchando a los testigos presenciales, y los testigos presenciales descartan la pelea, descartan que haya sido agredida Neville Arrifo. Muchas contradicciones según el Ministerio Público de la versión que dice a Carabineros. No sé, no recuerdo, no sé, no recuerdo nada. Yo quiero estar tranquilo, no me atrecen de tranquilo, por favor. ¿Alguien te está presionando, Juanito? No, quiero estar tranquilo. Tú hiciste que tenías sentido presionado por Carabineros. Sí, no, no me meto, pues, yo. ¿Te llamó la familia de Mauricio antes de venir a Carabineros? Lo llamativo es que no fue el único que cambió o matizó sus primeras declaraciones. Él como que se asombró y le dijo algo de como que ahora sí quiere decir que Navidad bailaba y como que levantó la polera y mostró sus senos a los caballeros que estaban ahí, por decir, no estaba bien mareada. Y me esperaba, está bien, no estaba mareada, pero le costaba caminar, lo que no sé. Durante mi presencia en ese domicilio lo que observé es que la pareja de Mauricio lo celaba con otra mujer que no recuerdo su nombre. No aprecié ninguna discusión entre Mauricio y su pareja. ¿Un poquito tú crees en la presencia de Mauricio? Sí, sí. En el tribunal los cercanos a Navila creen que hay presiones o algo más para cambiar sus declaraciones. Ella misma lo insinuó en la primera entrevista que dio. Quiero que hagan justicia, no porque ellos tengan plata, porque ellos han pagado muchas cosas para que se mientan. Recordemos que esa noche habían cinco personas en la fiesta, además de Navila y Mauricio. Tres declararon hoy y este martes tendrían su turno los dos restantes. Tiene 15 meses... Tres declararon hoy y este martes tendrían su turno los dos restantes.